Maravilloso, 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 como siempre un placer. ¿Te imaginas lo aburrido que sería nuestra vida si la televisión a color? ¿Te imaginas ver tus series de Netflix en blanco y negro? ¿O tus videos de YouTube con colores opacos y todos tristes? ¿Sabes a quién le debes estos colores brillantes que te emocionan y te alucinan? ¡Pues a un mexicano! Sí, el día de hoy te voy a hablar de Guillermo González Camarena y 5 datos curiosos que tal vez no sabías de la televisión a color. Yo soy el Profe Guillo y así es que quédate porque te voy a contar todo aquello que no te dijo el de historia. Guillermo González Camarena nació en Guadalajara, Jalisco en 1917. Desde que era muy pequeño, su madre le apoyaba en todo lo que le pedía. Y desde joven dio muestras de su enorme talento. Aunque no lo creas, con tan solo 17 años de edad, armó su primera televisión con un kit de RCA, que era la empresa de electrónicos más importante de Estados Unidos. Pero con la que la terminó de armar fue con piezas de radio descompuestas y partes mecánicas usadas que compró en La Lagunilla y en Tepito. Para diseñar, armar y ajustar este complejo sistema de televisión, Guillermo fue montando poco a poco un modesto taller laboratorio en el sótano de la casa de sus padres con herramientas viejas y aparatos usados a partir de piezas de aparatos de radio completamente viejas. Como ves, las limitaciones no fueron un impedimento para que Guillermo lanzara a echar a volar todo su genio creativo. ¿Sabías tú que la primera televisión que diseñó Guillermo González Camarena no era en blanco y negro, pero tampoco era a color? Y entonces, pues resulta que en 1939, Guillermo logró transmitir la primera imagen a un monitor. Pero aquí viene lo más curioso, que era de color verde. ¿Pero por qué? Pues resulta que los tubos osciloscopios, que eran tubos de rayos catódicos que mediante haces de fotones logran transmitir las imágenes, contenían fósforo verde en las pantallas. Por esta razón, Guillermo decía que en su televisión no salían las imágenes en blanco y negro, sino en verde y en negro. En ese mismo año de 1939, Guillermo González puso a prueba su sistema tricromático secuencial de campos que consistía en integrar el color verde, azul y amarillo a un tubo catódico y así poder obtener la televisión a color. La primera transmisión de la televisión a color se llevó a cabo en la colonia Juárez de la Ciudad de México, en la casa de Guillermo González Camarena. La primera persona que vio la transmisión fue su hermano Jorge González Camarena, que como dato curioso, se convertiría en uno de los muralistas más importantes del siglo XX. Él fue la primera persona en presenciar la transmisión de la televisión a color. En 1940, se le entregó la patente 40.235 para Estados Unidos y México de la televisión a color y aunque no lo creas, él solamente tenía 23 años. Pero gracias a su invento, es que se comenzaron a desarrollar nuevos métodos para la proyección de la televisión a color alrededor del mundo, pero siempre partiendo de esa idea original. ¿Qué pasaría si te dijera que la primera vez que se exhibió la televisión a color no fue con fines de entretenimiento? ¿Y entonces para qué fue? Pues resulta que en 1948 se llevó la octava asamblea de médicos cirujanos. En ella se hicieron demostraciones mediante la televisión con un circuito cerrado, pero con las imágenes en blanco y negro. Los médicos se dieron cuenta de la enorme utilidad de la televisión para la enseñanza de la cirugía. La señal se enviaba mediante un cable a un monitor que se encontraba en una sala acondicionada y desde donde podían ver la operación. Un año después, en la siguiente asamblea, los médicos tuvieron el privilegio de presenciar por primera vez la televisión a color utilizando el sistema tricromático. ¡Ah, verdad! Para que veas que los médicos la utilizaron, pero fueron con fines científicos. Guillermo González Camarena, siempre inventivo, en 1962 desarrolló el sistema bicolor simplificado, que consiste en utilizar únicamente el color rojo y el cianito. Y aunque no lo creas, es el mismo sistema que se sigue utilizando en las televisiones a color de la actualidad. Pero lo más importante es que el bicolor simplificado llegó hasta el espacio, particularmente en los vuelos espaciales, porque la representación de los colores era más fiable. ¡Ah, verdad! La próxima vez que tú vayas a despegar un cohete, recuerda que se lo debes a Guillermo González Camarena. Entonces a Guillermo le ocurrió hacer un aparatito que nos avisara de los temblores. A medianoche, muchas veces, estaba toda la familia, estábamos dormidos, y comenzaba el aparatito aquel a hacer un escándalo, un escándalo terrible, que a todos nos despertaba, estaba temblando. Guillermo González Camarena murió en un accidente automovilístico el 18 de abril de 1965, cuando venía de la carretera de Jalapavera Cruz, después de inspeccionar un repetidor transmisor del Canal 5 que él mismo había fundado. Él murió con tan solo 48 años de edad. Muchísimas, muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerda de darle like, suscribirte, seguirnos por Instagram. Allí tú puedes hacer comentarios sobre los contenidos que te gustaría ver en nuestras cápsulas. Y aparte, estate pendiente porque estamos transmitiendo lives donde vamos a tener muchos especiales. Pues nada, yo soy el Profe Gillo y te espero la próxima semana para platicarte sobre el voto femenino en México. Y nos vemos para decirte todo aquello que no te dijo el de historia.